Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo Pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado dos dos por ella Y mientras cuentan cuentos Yo era teo, pero ahora creo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo 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 Tú despiertas ese diablo mío que me roba todo el espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo les diré que no lo sé Quiero ver que te eches de menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo no creo, pero no creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo ¡Suscríbete al canal!